La Municipalidad de San Simón está realizando la entrega de juguetes a niños y niñas de esta localidad. Gracias a Dios este año hemos podido cumplirle un año más a los niños, a pesar de las dificultades, pero hemos cumplido. Hemos ya hoy, el día de hoy, culminando con la zona urbana, hemos andado en todos los cantones y caserillos, hemos llevado sonrisa porque también les hemos llevado pastel, les hemos llevado piñatas, hemos tratado de hacer pasar un momento alegre a los niños. Sabemos que los niños, en su inocencia, ellos se alegran y pueden disfrutar ese momento de su infancia. Las actividades se están realizando en las comunidades donde los niños y niñas, junto a sus padres de familias, se concentran en un lugar céntrico de la comunidad para participar del evento. Y nosotros pues somos parte de ello. En lo personal pues me gusta estar de cerca de los niños, no solo en estos tiempos, sino que en el transcurso del año pues siempre acostumbro a ir a las comunidades, a llevarles sorbetes, a llevarles piñatas a los niños. Y hoy pues que estamos en esta fiesta de fin de año, no queríamos dejarlo pasar así desapercibido, sino que queríamos llevar ese momento agradable a los niños. Hemos quizás cubierto casi el 100%. Yo sé que hay muchos niños que se nos han quedado porque a lo mejor no pueden llegar al punto donde se les entrega, pero nosotros siempre estamos ahí de cerca de los niños. Quiebra de piñatas, entrega de refrigerio y juguetes, es parte de las actividades que el alcalde Natanael Fuentes está llevando a los caserillos y cantones en el marco de las fiestas de Navidad y fin de año. Bueno, pues muy bonito porque los niños, esto es lo que esperan los juguetes y gracias al señor alcalde por acortarse de ellos. Sí, eso sí. Y ellos felices porque eso es lo que les gusta jugar. Más de 3.000 niños y niñas serán los beneficiados con un juguete nuevo en este 2022. Con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemas. Gracias. 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 Gracias.